¿Te imaginas que a medianoche percibes un olor a huevo podrido muy fuerte, pero a pesar de tus esfuerzos no logras despertar del todo para saber qué está pasando? ¿Y lo peor cuando te levantas por la mañana te das cuenta que tus familiares, amigos y vecinos están muertos? Pues esto pasó en realidad. No te vayas y ahora te cuento este aterrador caso. Era el 21 de agosto de 1986 cuando estaba amaneciendo. Los pobladores de varias aldeas del noroeste de Camerún descubrieron al despertar que muchos de sus amigos y vecinos habían muerto durante la noche. A la mañana siguiente vi que había gente tirada en las calles. Algunos estaban muertos, relató el testigo. En nuestro poblado perdimos a mucha gente. Unas 75 personas murieron. Los informes señalaron que todas las víctimas vivían en poblados cercanos a un lago, el lago Nayos, cerca de la frontera de Camerún con Nigeria. El desastre fue tan grave que el presidente del país apeló a la ayuda internacional. La investigación. Y cuando nos acercamos al lago, el lago Nayos, al que se llegaba escalando una pequeña colina, vimos que sus aguas estaban muy calmadas, inalteradas, pero había peces y vegetación muertos en la superficie de los márgenes del lago. Cuando llegamos al lago Nayos había una atmósfera escalofriante. Toda la gente, todos los animales y la zona estaban muertos. Cuando subimos hacia el lago, vimos una zona de destrucción. Antes del desastre, el lugar era un lugar muy hermoso, con sus aguas cristalinas y azules. Solo un año antes habíamos estado nadando en el lago, pero ahora todo estaba completamente transformado, continúa Kling. El agua de la superficie era de un color marrón rojizo. Había matas de vegetación enormes flotando a lo largo y ancho del lago. Esa vegetación provenía de las orillas donde olas enormes del lago habían arrastrado y reestruido toda la vegetación que estaba cerca del lugar. Recuerda el catedrático. El misterio La evidencia física sugería que una ola de unos 40 metros de alto se había creado como el resultado de una alteración en la profundidad del lago. Los informes iniciales sugerieron que en la zona había surgido una erupción volcánica y que habían sido liberados unos gases volcánicos. Pero este era un evento sumamente inusual, asegura el doctor Baxter. Olor a huevo podrido. Y poco después vomité algo negro que olía como huevo o como pólvora. Muchos de los sobrevivientes informaron que había un olor a huevos podridos y pólvora y que ese es el olor inconfundible del gas de azufre y que sabemos que los volcanes producen gran cantidad de azufre, explica el profesor Kling. Pero que cuando fuimos al lago y comenzamos a analizar las muestras, encontramos que el agua no había azufre ni tampoco había azufre en el gas disuelto en el lago, ni en las plantas que rodeaban al lugar y que habían sido expuestas a la nube del gas. Hasta que encontramos en documentos médicos antiguos que se habían utilizado una gran concentración de CO2 para producir pruebas de estrés oxidativo en los pilotos de combate, cuenta Kling. Uno de los reportes más comunes de los pilotos de combate sometidos a estas pruebas es que olían a huevos podridos o pólvora y que se sentían muy calientes, señala el profesor de la Universidad de Michigan. Al parecer el dióxido de carbono se había estado formando en la profundidad del lago durante varios años. Los científicos afirman que es el mismo efecto que se produce al agitar una botella de champaña y después sacarle el corcho. Sobre los sobrevivientes. Muchos de los sobrevivientes eran niños. Algunos de los sobrevivientes despertaron con personas muertas a su alrededor, dice Peter. Sobrevivir o morir debido a la explosión del gas realmente fue un hecho al azar, pero es una situación extremadamente inusual, una historia sumamente extraña, afirma Baxter. Todavía, sin embargo, hay muchas teorías sobre lo que realmente causó la liberación del dióxido de carbono del lago en primer lugar. Una es que la liberación fue provocada por un desprendimiento en el lago. El lago Nyos sigue siendo una amenaza potencial para la gente que vive en el área, pero se ha instalado un sistema de tuberías para permitir que el CO2 sea desviado del fondo con seguridad y evitar repetir un desastre como lo que ocurrió en 1986. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!